Amarilla, Carlos María López, diputado Raúl La Torre, ausente, diputado Arnaldo Samaniego, Carlos María López, diputado Sebastián García, Carlos María López, diputado Emilio Pavón, Carlos María López, diputado Luis Urbieta, abstención. Diputado Arnaldo Rojas, Carlos María López, diputado Freddy De Clesis, diputado Ariel Villagra, Carlos María López, diputado Carmen de Jesús Jiménez, diputado Pastor Vera, por mi partidario Carlos María López, diputado Pastor Soria, ausente, diputado Eri Valdez, diputado María López, diputado Nazario Rojas, ausente, diputado Carlos María López, por la moción de llegar Costa, diputado Roberto González, por la costa, presidente, diputado Eber Noguera, por la maría, diputado Eusebio Alvarenga, por la única histórica moción para presidente Carlos María López, diputado Fernando Ortellado, ausente, diputado Edgar Espínola, moción a costa, diputado Enrique Busarkis, Carlos María López, diputado Miguel del Puerto, ausente, diputado Esmerita Sánchez, diputado Hugo Ibarra, moción de llegar a costa, diputado Celso Kennedy, por la única moción, presidente, diputado Belino Dávalos, ausente, diputado Roque Zarubi, ausente, diputado Walter Hahn, ausente, diputado Edgar Ortiz, ausente, diputado Colin Zorocca, moción a costa, presidente, diputado Hernán Rivas, ausente, diputado Fernando Norelloni, Carlos López, diputado Rubén Balbuena, ausente, diputado Derlis Meidana, ausente, diputado Hugo Capurro, María, diputado Miguel Cuevas, María, diputado Jorge Ábalos, Carlos María López, diputado Tomás Rivas, diputado Esteban Samaniego, abstención, diputado Justo Zacarías, ausente, diputado Arroya Torres, Carlos María, diputado Ulises Quintana, ausente, diputado Carlos Noguera, Carlos María, diputado Arcio Abed, ausente, diputado Jorge Brites, por una persona que valora los sitios históricos y hoy tiene una gran responsabilidad y una oportunidad al colega Carlos María López para reivindicar este pan. Diputado Manuel Trinidad, Carlos María López, diputado Blanca Vargas, ausente, diputado Sergio Rojas, Carlos María, diputado Néstor Ferrer, ausente, diputado Edgar Acosta, Carlos María, diputado Arisco Galeano, ausente, diputado Tito Ibarrola, Carlos María López, diputado Marcelo Salinas, ausente, diputado Katia González, el colega Carlos María López, diputado del Pilar Medina, ausente, diputado Rodrigo Blanco, diputado Carlos María López, diputada Jazmín Narváez, diputada Rocío Vallejo, Carlos María López, diputada María López, ausente, diputado Carlos Núñez, pese, Carlos María López, diputado Carlos Rejala, carlo María, diputado Juan Carlos Galaverna, ausente, diputado Reinaldo Rodríguez, por nuevos vientos dentro de la política paraguaya, diputada Carlos María, presidente, diputada Norma Camacho, Carlos María López, diputado Tadeo Rojas, ausente, diputado Celso Maldonado, carlo María López, diputado Carlos Silva, por la persona con quien habíamos hecho dupla para cambiar al PLR, a Carlos María López, diputado Ramón Ayala, carlo María, diputado Juan Acosta, moción Acosta, diputada Cristina Villalba, ausente, diputado Teófilo Espínola, carlo María López, diputado Basilo Núñez, ausente, diputado Marleno Campos, ausente, diputado Ewin Reimer, ausente. Ahora revisan los votos actualmente 50 diputados presentes, solamente dos diputados estuvieron abstuviéndose de votar y algo llamativo también es la presencia de dos diputados llanistas, Hugo Capurro y Manuel Trinidad, que una gran mayoría de esta bancada liberal no está participando, varios de ellos más afines al movimiento honor colorado, están teniendo una importante mayoría actualmente, como les decía compañeros, llamaba la atención la presencia de dos diputados llanistas y que votaron incluso a favor del diputado Carlos María López como nuevo presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Capurro y Manuel Trinidad son los diputados llanistas presentes. Bien, Fernanda, se procede entonces al conteo de votos y todo lleva a pensar de que Carlos María López va a ser el nuevo titular de la Cámara Baja. Tenemos 48 votos por la presidencia del diputado Carlos María López, flamante presidente por el periodo primero de julio del 2022 al 30 de julio del 2023. Tenemos 30 ausentes y dos atenciones. Cedemos la palabra a la diputada Emérita Sánchez. Bueno, va a continuar esto porque ahora deben elegir a el resto de la mesa directiva, vicepresidente de primero y vicepresidente segundo. Entre aplausos e incluso felicitaciones por parte de sus colegas, Carlos María López, diputado del Partido Liberal, ahora es nuevo presidente de la Cámara de Diputados. Desde el primero de julio de este año él ejercerá sus funciones reemplazando directamente al diputado colorado Pedro Aliana. De alguna manera hemos tenido también en algún momento un cargo político, un cargo electivo, pero solamente quiero recalcar, ¿verdad? Todos estamos en el mismo, en la misma posición y ahora que me dicen que ahora que se da la oportunidad que tenemos que hacer y en el primer, en el primer año que asumimos estuvimos ahí parados con nuestro candidato a presidente. Fernanda, una cosita mientras que hace uso de la palabra la diputada. Ahora, para seguir conformando la mesa, vicepresidente de primero y vicepresidente de segundo, ¿ya hay candidatos, ya hay nombres, eso se va a definir? ¿Cómo viene la mano? Sí, hay candidatos, de hecho que la persona a quien estamos viendo que ahora está ejerciendo la presidencia de la Cámara, que actualmente es vicepresidente de la Cámara de Diputados, Ángel Paniagua, volvería a ser vicepresidente primero. Ese es el acuerdo al que llegaron ayer con el vicepresidente Hugo Velázquez. Se reunieron y dijeron, bueno, le vamos a dar la presidencia de la Cámara a un liberal, elijan ustedes quién será el candidato para la presidencia del Partido Liberal y ahora vamos a elegir y vamos a dejar a alguien de Colorado, Añatete o del Movimiento Fuerza Republicana como vicepresidente primero. Ese es el acuerdo. Y vicepresidente segundo, segundo, una persona del tercer espacio. ¿Quiénes son tercer espacio? Partido Encuentro Nacional, otros independientes, Partido Patria Querida. Así que, suenan los nombres de vicepresidente primero para que se mantenga Ángel Paniagua. Y vicepresidente segundo sería Norma Camacho, la diputada del Partido Encuentro Nacional. Y para la gente que se está sumando también, Fernanda, lo que pasaba anteriormente entre Villarejo y Bachi era básicamente por eso. Le decía a Villarejo, aprendan a perder, porque en esta oportunidad perdieron, porque esto obviamente no es solamente de hoy, sino que se venía manejando ya desde hace varios días. Sí, y también en contrapartida a Bachi le decía a Villarejo de que ellos se vendieron al movimiento de Hugo Velázquez. Y esto tiene que ver también con lo que nos decía Fernanda, esa negociación que se dio ayer. De hecho, Velázquez llegó ayer a la Cámara Baja, al salir de ahí, habló de todas las acusaciones y demás, y ya seguidamente hacía la conferencia de prensa. Pero esa reunión existió, por lo que uno puede ver, y aquí ya están los resultados. Exactamente. Y después de dos periodos en los que Pedro Aliana fue presidente de la Cámara de Diputados, después de dos periodos, Pedro Aliana queda desbancado por Carlos María López, que a partir del primero de julio de este año va a proceder a ser presidente de la Cámara Baja. Estos periodos de presidencia y de mesa directiva en las cámaras son por un año. Asume el primero de julio de este año hasta el 30 de junio del año 2023. Y esto puede interpretarse, sí, es un año justamente, perdón la interrupción. Esto puede interpretarse como un golpe político. Es un golpe político, creo yo, porque los de HC estaban intocables. Vos decías dos periodos, de hecho, quería otra vez a Liana del Recutú, pero acá Velázquez demostró que tiene más cintura para negociar. Y esto se ve en los números, aplastante la victoria. De 50 votaron 48 a favor. Totalmente. Y el negocio se dio porque le dieron la presidencia al Partido Liberal. O sea, no fue una negociación en la que Velázquez o el Partido Colorado o el oficialismo, como le quieran llamar, les ofrece al Partido Liberal o a algún opositor ser segundones, que es lo que siempre se quejaba. Por ejemplo, Katia González se quejaba también, Celeste Amarilla, del hecho de que siempre en medio de una negociación entre algún movimiento del Partido Colorado y liberales y oposición, siempre se le daba a la oposición la vicepresidencia, por ejemplo. Ahora, Hugo Velázquez cede y les dice, no, le vamos a dar la presidencia. Nosotros nos quedamos como vicepresidentes de la Cámara a cambio de tener los votos necesarios, porque ahora lo importante parece ser no tanto que un Colorado sea presidente de la Cámara de Diputados. Lo importante era sacar al movimiento Honor Colorado de la cabeza de la Cámara de Diputados, después de dos años que no hayan podido realizarlo, después de dos años en los que se dieron negociaciones para que Honor Colorado alcance los votos y lleguen a la presidencia en dos periodos de seguido. Fernando, eso es algo importante, anecdótico. Es así, gracias. En minutos más vamos a retomar el contacto contigo, igual mantenemos ahí tu imagen, a ver. Exactamente. Leila Jiménez, ¿dónde estás? Bienvenida. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Qué tal, Amali? Estamos aquí frente a las oficinas de presidencia de la Cámara de Diputados a la espera, porque nos estaban diciendo ya que el diputado Pedro Aliana sigue de reunión del otro lado, así que vamos a ver, estamos esperando un poquito conversar con él, a ver cuál es la postura, la opinión de ellos también luego de ya darse a conocer los votos del nuevo presidente, en este caso de la Cámara Baja. Así que estamos aguardando, porque hablamos de un hecho sumamente relevante ya, de hecho ustedes lo mencionaban, varios periodos de Aliana, de Honor Colorado al frente de lo que es la Cámara de Diputados, y esto cae luego de un tiempo, entonces lo que queremos tener es un poco también sus palabras, a ver qué es lo que él dice y qué es lo que dicen también los demás miembros de esta bancada en este caso. Claro, Leila, importantísima realmente tu presencia allí, lo que pueda decir Aliana luego de esta derrota del movimiento de Honor Colorado en la Cámara Baja, tras un arranque de sesión bastante polémico, Amali. Claro, pero que él lo tomaba como muy relajado al salir ahí, al dirigirse a los colegas decían, no, esas son denuncias falsas, vamos a enfocarnos a los...